¿Qué onda gente de YouTube? Estamos con un nuevo video. Bueno, el día de hoy, primero que nada, pues, bueno, feliz Navidad a todos, felices fiestas, espero que la pasen bien con su familia y que, bueno, pues disfruten de estar ahí con sus primos, con sus tíos, con sus abuelos, con sus hermanos, con sus papás, bueno, con todo mundo, carajo, con sus perritos también, cómo no. Pero bueno gente, hoy estamos por acá en la tercera cuenta, no sé si mañana subiré video, quizá sí, quizá no, quién sabe, pero bueno, el chiste es que hoy lo que vamos a hacer es ver algunos fichajes en esta cuenta de Miguel, que es mi tercera cuenta, y vamos a abrir, ya que estamos en Navidad, algunos sobrecitos también, que pues no viene mal de repente ponerse a abrir algunos sobres, ya saben que en esta cuenta, pues, he acumulado todo esto que tenemos por acá, y la verdad es que me lo estaba pensando guardar para el próximo, bueno, pues sí, para el próximo reinicio de este video. Este, este tablerito de Monopoly, que parece que lo van a reemplazar, pero quién sabe, al final capaz que meten lo mismo y simplemente llega por ahí Mbappé, Loren Blanc y todas esas cartas que se supone que van a salir más adelante, pero bueno, vamos a comenzar por acá con estos sobres, a ver qué tenemos de suerte, para empezar por acá un Tabsoba, que obviamente a nadie le importa, por acá 500 mil monedas que vienen muy bien, vamos por el segundo o tercer sobre, ya no sé ni cuántos llevo, a ver si tenemos suerte, bueno, a ver, voy a adelantar esto hasta que tengamos un sobre interesante, porque tampoco me va a quedar aquí esperando que toque a cada rato algo muy bueno, así que, pues bueno, mira, un 8092, aquí salen cosas buenas, de repente, aunque a veces, pues, salen pura caquita, pero ojo, caminante normal, español, bueno, cuando sale español, uno se deja de emocionar y mira, Javi Galán. Bueno, ojito gente, 8595, ya saben que estos sobres de repente están buenos, aunque también sale caquita, pero vamos a ver si tenemos algo de suerte, bueno, siempre sale este canijo, de verdad, siempre está, sale y sale este chaval americano, bueno, hasta que salga algo mejor les muestro más sobres, aunque bueno, ya tenemos desbloqueado este, otro de 8595, 8595, a ver si en esta hay mejor suerte, o otra vez vuelve a salir el mismo men de Estados Unidos, ojalá que no, ok, en esta ocasión es inglés, ay, si sale delantero, me emocionaba, pero sale este tipo que todo rato sale también en estos sobres. Bueno, un dudek por acá, ni tan mal, estos dudek también sirven para, no sé, para aumentar rangos de las cartas, ya saben. Bueno, ahí está, 8595, de una se dio, vamos a ver si aquí sale algo interesante, algo que valga moneda, bueno, otro tapsoba más, amigos. Bueno, muchos tapsobas, pero de aquí en más, nada interesante, hasta el momento, puras cartas medio lamentables, 10.000 monedas por acá, ya vamos a darle otra vez la vuelta al tablero, y hasta el momento, pues nada, bueno, bueno, un sardes también, que sardes, pues nos puede funcionar para llevarlo también hasta el máximo, pero de aquí en más, nada jugoso, a ver si tenemos el 8595, me quedé a uno, pues nada, no, gente, otro dudek más, ni tan mal, por lo menos rescatamos esto, aunque ya me estoy gastando todos los puntos, y parece que no va a haber nada bueno, otro tapsoba más, amigos, Dios santo, puros tapsobas, y nada que valga monedas. Bueno, 500.000 monedas, me quedan, pues dos, bueno, 20 puntitos, 22 sobres, por así decirlo, ya tenemos el 8595 por ahí, otros sardes más, a ver si ya aseguramos otro 8595, aparte del que ya tenemos por las cuatro vueltas, y no, bueno, nos vamos hasta el 8092, hasta allá dio la vuelta el tablero, vamos a ver si sale ni mangos, bueno, corre, agente, y nos despedimos de este tablero con el 8595, aunque siempre, casi siempre suele salir pura basura, lo único que me tocó aquí es Florian Beards, y de ahí en más, siempre sale lo mismo, una auténtica basura. Y en otras cosas, tenemos nuevo fichaje, en este caso, Frankie de Jong, me fui por él porque tenía muchas ganas de probar a Frankie de Jong, aunque también tengo en la mente comprar a Valverde, tengo muchísimas ganas de comprar a Fede Valverde, pero también vamos a comprar por acá a Capdevila, a ver si me lo pueden vender ahorita, pero bueno, 93 millones, me costó Frankie de Jong con el rango rojo, no sé si será el mejor fichaje del mundo, pero yo creo que es una carta que nos puede funcionar bastante, sobre todo en el banquillo, más bien, sobre todo de titular, creo que puede ser una carta que nos aporte bastante, así que bueno, Frankie es una alternativa muy interesante, y bueno, ahí está la carta para que la vean, la verdad que se ve bastante bien, aunque no lo tengo con XP ahorita, y bueno, de Jong, pues no sé si subirle físico, o qué carajo subirle, sinceramente no tengo ni idea, no sé si meterle defensa, no sé si meterle físico, pero bueno, creo que es una carta que igual lo mejor sería meterle físico, y que quede así hasta el tope, ya veremos, ya veremos a ver qué le puedo poner a De Jong, aunque lo principal, primero que nada, sería meterle más entrenamiento, y así empezarlo a ver cómo va mejorando la carta, pero bueno, de una vez por todas, la media cancha mejorada, por fin. Bueno, el segundo fichaje, ahora sí, tenemos a Capdevila, amigos, un lateral izquierdo que se ve muy bueno, muy potente, por cierto, va a venir a aportar bastante al equipo, ahí tenemos a este Capdevila, que bueno, esta cuenta, si ustedes recuerdan, llegó hasta media 95, entonces quiero volver a eso, pero bueno, primero que nada, hay que hacer bastantes cambios para conseguir ese objetivo, pero bueno, lateral izquierdo Capdevila, ahorita a ver si lo puedo subir con rojo, con los macheranos, falta el extremo derecho, amigos, vamos por ese fichaje. Bueno, amigos, yo tengo una decisión, tengo una decisión muy clara, y es Dembélé, Dembélé para extremo derecho, pero no en este video, porque este Dembélé recién ahorita bajó 3 millones de monedas, y seguramente va a ir bajando más, así que creo que es una buena opción esperar un poquito más, quizá unos 3, 4 días más, y comprar este Dembélé, a ver si ya en rango rojo empieza a bajar a los 150 millones, y ya es una carta que ya me podría comprar, ahorita no, porque si está bastante cara, pero vamos, que el extremo derecho va a ser el Dembo, y no hay otra decisión, 5 y 5 me parece una carta que no tiene competencia, ni siquiera mismo Kiesa, que sí que Kiesa tiene más físico, pero es que Dembélé tiene 5 de pierna mala, coño, no importa donde lo pongas, te va a rendir muy, pero muy bien, así que pues, yo creo que no moveré mucho el equipo, por lo menos en este video, el extremo derecho está clarísimo que va a ser Dembélé, no lo pienso mover, no pienso modificar esa opción, creo que Dembélé como extremo derecho va a ser la mejor opción que tenemos ahora mismo, no creo que haya algo mejor, mira, vamos a poner ahí a Sardes de momento como un extremo derecho, pero fijo, fijo, va a llegar ahí Dembélé, eso está clarísimo, así que, pues bueno, seguramente para el próximo video lo voy a hacer, pero bueno, antes de despedirnos amigos, voy a tratar de subir a Capdevila con dos Macheranos, a ver si me sale, por lo menos con dos lo voy a intentar, a ver si lo puedo conseguir, que ese es el objetivo también que tenía en este video, así aprovechamos estos cuatro Macheranos que tengo por acá, igual el otro lo utilizo para un De Jong o algo así, pero bueno, vamos a ver si me sale, al primero no funcionó, vamos a ver si con el segundo que tengo para él alcanza a subir y si no, pues le vamos a dar con otras cartas más adelante, bueno, la segunda tampoco funcionó, así que, bueno, dos Macheranos que de momento no han funcionado para mucho, vamos ahora con Ramírez, tenemos tres Dudek, hay que subirlo a rango rojo, este Ramírez ya lo merece, ojalá que podamos con estos tres Dudek, que el objetivo de estos tres Dudek es subir a este Ramírez de una vez por todas, que de hecho lo he estado intentando bastante y no me ha salido, así que vamos a ver si en esta tenemos la posibilidad o no, de momento no quiere, se da a desear bastante Ramírez y parece que otro video más no tendremos éxito, amigos, con tres Dudek tampoco se pudo en este episodio, así que tendremos que esperar ahora un poquito más a ver si podemos subir a Ramírez en el próximo video, pero bueno, de momento el equipo va a quedar así, obviamente voy a tratar de subirle muchísimo la XP a De Jong, lo mismo con Cap de Vila, para tener ya un lateral izquierdo muy potente, estaba pensando en Lizarazu para la próxima semana, pero me acordé que Cap de Vila va a ser mucho mejor que Lizarazu, así que creo que fue muy buena opción la de Cap de Vila, Dembélé para extremo derecho, amigos, y el MC que va a llegar por ahí, lo veremos, lo veremos, pero cuando llegue también Dembélé, para que ustedes vean cuánto presupuesto me voy a terminar quedando, pero aún queda bastante, amigos, quedan 300 millones para gastar en esta cuenta, que es bastante para meter en dos fichajes, así que por eso quiero que baje Dembélé mínimo a 150 millones para poder fichar el otro MC que tengo contemplado, que sí, es de más de 100 millones de monedas, así que bueno, gente, estén ahí atentos al canal, porque es lo que se viene para los próximos días, pero bueno, gente, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado, que se hayan entretenido un rato por lo menos, ya les enseñaré cuando tengan las cartas mejoradas, cuando ya tengan los nuevos fichajes, y ahí sí haremos un súper video, mejorando, comprando y todo eso, así que ya saben, dejen su like, amigos, felices fiestas para todos, feliz navidad, disfruten y nos vemos pues en un próximo video, adiós, ¡SUS!